Para la colonia cubana Antes de marchar quiero decirte Tantas cosas que siempre te oculté Que todo el amor que tú me diste Siempre, siempre lo recordaré Sé que no vas a olvidarme Porque en fin sembré todo mi calor Tal vez vuelvas a llamarme O quizás te entregues a otro amor Partiré con rumbo a mi destino Embriagado del recuerdo de tu amor Y sé que al final no habrá un triste despertar Porque siempre me recordará EBTB, televisión, todos los días no te olvides De una a dos, almorzando con Orlando Porque este es mi hermano, pa' gozar Me recordarás cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás Allá a lo lejos del monte Un sin son que así cantó Y dijo usted, tú no me quieras mi nena Sí, 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 te quiero yo Te recordarás Cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás Yo tenía una novia muy bonita Y mira, llevé jugando Y cuando yo vine a ver La vi en una discoteca con Orlando No me llores, no me llores mamá Te recordarás Mañana viernes te espero de una a dos Aquí en TV Te recordarás Pa' que sigamos gozando Sigamos almorzando con Orlando Te recordarás Seguimos la rumba buena Con eso un aviso tocando Te recordarás Te recordarás Te recordarás Opa Cuando salga el sol Cuando salga la luna mamita Te recordarás No te pierdas el día en diecisiete en la parrilla Te recordarás Allá vamos a gozar Allá vamos a bailar De lo lindo mamá No te olvides El catorce Nos vemos en Simón Parrilla En Orlando Almorzando con Orlando Almorzando con Orlando Y en Orlando Upa Nechon la liso Namá Namá Descarga Descarga Te recordarás Que el programa se está acabando Lamentándolo mucho Te recordarás Almorzando con Orlando De una a dos Dos maracuchos Te recordarás Nos queremos Nos adoramos Nos queremos Y nos esperamos Mañana Te recordarás Con el mismo cariño Si señor Corre mi patrón Pan Ah Argeni Yo no sé si tú los cuentas Y se pueden contar por televisión Pero Tú has llegado a convertirte En un personaje Tan importante En el Zulia Que hay chistes de vos Si Sois el personaje chiste Así como roñoquero Mamblea Pero yo no sé si se pueden contar Yo creo que ninguno Se puede contar en televisión O si Bueno Bueno Uno 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 que cargan por ahí Que Una vez que yo me estaba bañando Y entonces Y que Una vez que yo me estaba bañando Y entonces me caí en el baño Y dije Tácata Mardín Y dijo mamá Dios te bendiga Así Mardín Dios te bendiga mi amor Sí Muchas noches Ya No pero Va y un chistecito Porque yo aquí empecé Que vos eras bueno Bueno Un chistecito Un chistecito Bueno un tipo que va ¿Te acordás? Y la zapatería red Ajá Entonces le dice el tipo Mira que Yo soy un vendedor De cualquier Yo lo que quiero Que usted Yo Y aquella labia Y dicen Yo De 8 a 12 Yo te vendo 30, 40 pares de zapatos Dice el tipo No Si es así Está ahí contratado ¿Ve? Sigue Pase adelante señora ¿Qué tal? Y que cuelga Y suena el teléfono Aló Zapatería red Ay disculpame amor Me equivoqué de número Tráigalos señora Que yo se los cambio Qué molle verdura De los cuentos Yo te lo hice Contar los 3 o 8 trajes Pero es que ahí Me encanta ese cuento El del tipo Que está revisando El traje viejo Y se encuentra Con el recibito De la zapatería Si Eso fue la rapidísima Ay mi amor Ven Revisándolo ¿Cuántos años Tenemos nosotros De casados? 14 mi amor Bueno este recibo Fue Cuando Antes de casarnos Anda a ver Si estos zapatos Todavía existen Y va para rapidísima Y dice Mi hermano Vengo para buscar Estos zapatos Dice el tipo Vergación Déjame ir para afuera Déjame ir para allá Para ver Y cuando dice el tipo Tranquilo Vení el jueves Están para el jueves Típico 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 de zapatería Típico de zapatería No, no, no Tú sabes que Una de las cosas Que yo A veces Me pongo a pensar Es Todas las cosas Que estarán Haciendo Y diciendo Allá En nuestra tierra En nuestra patria Chica Con respecto a la situación Porque el Zuliano No puede escaparse Del humor No, no Imagínate Como los monos Que están en una Tecológica Bueno, yo no sé Si yo mañana Estaré en el aire Pero Espero en Dios Que nuestro presidente Tenga el mismo sentido Del humor No, pero Marico No, es que es marica Lo que se puede decir Mundialmente Es marica Pero no se puede decir marico Mariquera de la gente ¿Sí? Sí Pero es que los que nos están Escuchando Y los que nos están viendo No entienden No entienden la otra Claro Así es Así es Yo estoy muy asustado Yo estaba tan feliz Con este contrato Y con este programa ¿Y con quién fue El programa póstumo? Con Margencia Ajá Y como el tipo Que va en un avión Y se le sienta un gordo ahí Entonces el tipo Iba así Entonces viene el tipo Y se quita la lente Y coge el 10 El ojo de vidrio El ojo de vidrio Lo tira para arriba Y Y se vuelve a poner la lente Lo hace como 3 o 4 veces Tietita el ojo de vidrio Lo tira ¿No? Y le dice el gordo ¿Qué? ¿Qué lo estás haciendo Para impresionarme? Y dice No Para ver si hay un puesto Ayer más atrás Para salirme de aquí Porque me vas a matar A cámbiarme el puesto Mano del alma Gracias Gracias Muchas bendiciones Querido amigo Gracias Por habernos permitido Hacerlos felices Durante este rato Que el Dios de su fe Me los cuida Acompañe mucho Argenica Arrullo Fue un honor Compartir con él Dios me los bendiga Muchísimas gracias No se olviden Mañana de 1 a 2 Si voy al aire otra vez Me va a hacer Dios quiere el rato Dios quiere el rato Ay carajo Almorzando con Orlando Almorzando con Orlando Dado por haberlo Dado Y Amén Y Y Amén Victor